Todo queda en orden, tocan vacaciones, el deportivo ya lo alisté Y esto pa'l desorden ya hay reservaciones, y uno pa'l camino me forje Con un wax, banda relax también Rutas en los racers, paseando las pieles, con ropa Fox Racing me verán Árabes, paisajes para los pasajes, me da igual Dubai que Michoacán Voy calmado a quemarme un gallo nomás La malilla no me la dejo llegar Y en Las Vegas ruge mi jaguar Y al tiro compa de mi gusto, y como la ve Puro comando HG pariente Cuando me desplazo agarro el vallartazo y amanezco almorzando en París Siempre con buen porte y a mi pasaporte, tiene un sello de cada país Y a mi cama la adorna una actriz Con una morena y una glock que truena, cuando problemas hay que arreglar Levantando arena, mis corridos suenan, pero suena más este canal Y mi nombre no se los voy a dar Solo una pista pa' investigar En las cachas dice milicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!